El Evangelio de hoy está tomado del capítulo sexto de San Marcos. Nos presenta lo que podríamos llamar un gran ejercicio misionero de los apóstoles. Lo llamo ejercicio porque la gran misión vendrá después de Pentecostés. Solamente ungidos, revestidos, penetrados por el poder del Espíritu, podrán realizar en realidad la plenitud de la misión que Cristo quiere de ellos. Pero este ejercicio misionero no es pérdida de tiempo. Es algo realmente hermoso y útil y nos deja grandes enseñanzas. Por ejemplo, como lo han comentado varios padres de la iglesia, date cuenta que los envió de dos en dos. Y varios predicadores de la antigüedad han visto un detalle en esto. Al ir con compañeros, estaban ejercitando al mismo tiempo el amor a Dios por quien habían entrado en ese esfuerzo, en esa tarea, y el amor al prójimo por la necesaria paciencia para trabajar con otros hermanos. Además, el ir con otro hermano también significa que ninguno se sienta completamente dueño de la palabra que va a predicar. Al fin y al cabo, si estoy con otra persona, esa otra persona ha oído al mismo Cristo que yo. Es decir, que hay una mayor garantía de preservar el tesoro recibido por la enseñanza de Jesús. Los envió de dos en dos. La misión en la iglesia siempre será comunitaria. Los lobos solitarios, los francotiradores, no son exactamente el estilo preferido del Espíritu Santo para la misión. Otro elemento interesante. Les envía para que expulsen demonios. Es decir, para que hagan retroceder el mal. No se trata de explicar el mal, tener teorías sobre el mal, o enseñar a convivir con el mal. Hay algunas personas que utilizan con bastante ligereza la palabra demonio y entonces algunos dicen, no, cada uno tiene que aprender a vivir con sus demonios como indicando que el ideal cristiano está simplemente en una especie de convivencia serena. Es decir, como se dice en mi país, hagámonos pasito, no te metas mucho conmigo, yo no me meto mucho contigo, aquí aprendemos a convivir todos. Tú eres extrema derecha, ¿cierto? Yo soy extrema izquierda, pero estamos en la misma iglesia y manejemos esto así. Cristo es bastante claro, se trata de expulsar al mal. Pero al mismo tiempo y con la misma fuerza, también se trata de sembrar el bien. Les envía para que curen a los enfermos. Es peligroso quedarnos solamente con esto de derrotar el mal. Porque a veces lo peor de nosotros mismos sale a luz cuando nos queremos presentar como luchadores que van a extirpar el mal. Hay una época bastante ambigua y de recuerdos más bien negativos en la historia de la iglesia. La época de las cruzadas. O si quieres otra época muy relacionada también con las cruzadas, la época de los templarios. Y ya sabes lo que era la situación de los templarios y de los cruzados. Ellos se presentaban como gente que iba a derrotar el mal. Si se nos olvida que además de derrotar el mal, tenemos otro encargo que incluso es más importante, que es el encargo de compadecernos por el que sufre y sembrar el bien, pues muy probablemente en eso de derrotar el mal, terminamos sacando lo peor de nuestro temperamento, lo peor de nuestra violencia y dejar las peores consecuencias. Si dudas de mí, mira un buen libro de historia de la iglesia sobre las cruzadas. Entonces, fíjate la importancia. La misión es comunitaria, hay que derrotar el mal, no convivir con el mal simplemente, hay que sembrar el bien desde el amor y la misericordia. Y luego, otro, otro muy importante, es Cristo el que da la autoridad. La autoridad, la fuerza, el poder, viene de Cristo. Viene de Cristo. Esta radical dependencia del misionero con respecto al que lo ha puesto en camino de misión. Esta radical dependencia del misionero con respecto a aquel que lo ha enviado. De algún modo, el misionero no puede desconectarse del que lo envió. No hace mucho, Monseñor Munilla, una persona a quien admiro bastante, hablaba de esto, cómo el misionero tiene que llevar una vida de santidad porque, de algún modo, su vida recta, santa, es su manera de estar en comunión con aquel que lo envió. Porque bien dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Preciosas enseñanzas de este hermoso ejercicio de misión que también es ejercicio que hemos de practicar nosotros.